Infopolitano.com, Noticias de la Urbe. El gobierno del municipio de Catepec realizó la entrega de 53 constancias a mujeres que finalizaron el curso de manejo que impartió el Instituto Municipal a la Mujer e Igualdad de Género, IMIJ. Esto en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, donde el IMIJ junto con el DIF colocaron iluminación color violeta en el Palacio Municipal, el Puente de Fierro y la Clínica Materna Infantil, Maldín de Montoya. Asimismo, este miércoles 8 de marzo, distintas áreas de la Administración Pública realizaron actividades en relación al empoderamiento de las mujeres, como clase de defensa personal, talleres de primeros auxilios, pláticas informativas y se instalaron stands para orientar sobre el apoyo jurídico y psicológico, prevención del embarazo y prevención para la violencia de género. Entre los programas del municipio para el empoderamiento femenino se encuentran la Escuela de Manejo para Mujeres, el Mercadito de Mujeres Emprendedoras, la Defensoría Pública para Mujeres y la Célula Violeta de Intervención Inmediata para Combatir la Violencia Intrafamiliar y de Género. Muchas gracias, dense un aplauso a ustedes mismos. ¡Fuerte, fuerte! Y en FOMO PARIS FUPOLITANO, Diego Martínez.